Música Dejaste mis brazos, una paz heredita. Cuando se logra el piso, levantaste tu voz al destino. Y a alguien, a Dios, por el sol de Dios. Y ya lo debo decir que no hay que disfrutar. A vos y a Dios, por el sol de Dios. Y si quieres volver a ver, inventarle. Yo pílala que te ame, tu amor yo. Con tu y con tus años, de vivir, hazle seré con ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!